Buenas tardes amigos de Youtube nuevamente aquí en Enneagrama y Personalidad en esta parte de amor y psicopatía con un tema muy común un tema que si lo entendemos entendemos gran parte del funcionamiento de la mente del psicópata de nuestro psicópata personal, integrado como querramos llamarlos es lo de menos la etiqueta la cosificación el tema es la cosificación ¿qué es la cosificación? porque un psicópata cosifica a los demás simplemente porque para vos persona común ser humano que siente las personas, los animales no tienen la misma carga emotiva ni de ellos hacia vos ni de vos hacia ellos que por ejemplo este adorno ¿no? un cenicero esto es una cosa esto es un objeto con lo cual el psicópata va a sentir por seres humanos mascotas por los seres vivos en general lo que se siente por un objeto por eso las relaciones de los psicópatas entre psicópatas y de psicópatas hacia complementarios o complementarias se va a dar siempre en función del objetivo del poder ¿sí? recuerden que el psicópata lo que quiere es poder ya sea en la política en la iglesia o un ama de casa dentro de su hogar o un padre de familia siempre el eje va a ser el perseguir el poder la cosificación hace que mantenga relaciones interpersonales funcionales esa funcionalidad que nosotros los seres humanos neuróticos comunes le damos a los objetos en principio esta es una breve explicación de la cosificación y de que es cosificar a los seres humanos una forma de ser también y una técnica muy clara y muy transparente en el psicópata si te gustó mi video te pido que te suscribas a mi canal y me des un like muchísimas gracias